Yo lo que creo es que nosotros tenemos que olvidar lo que fue la tragedia de Macri como presidente de la nación, digamos, y tenemos que mirar para adelante. Lo de Macri fue una tragedia, que a la tragedia de Macri, después cuando el peronismo empezó a gobernar con el doctor Alberto Fernández, nos agarró esta pandemia. Lo que hay que entender es que la tragedia, la desidia, el desinterés, él, mirándolo a todos los argentinos, decía que se iba a dormir a las 7 de la tarde. O sea que gobernaba ocho horas este hombre, digamos, fue una tragedia la de Macri. Y bueno, yo digo con mucho respeto, pero yo me opuse a todas las políticas, esta que llevó adelante del endeudamiento al país, de cierre de fábrica, de cierre de empresa, de generar cada vez más pobreza para la Argentina. Hoy estamos pagando todas las deudas de Macri, y esto es lo que hay que decir. Por eso, lo que diga el expresidente Macri, con todo respeto y mirándole a los argentinos y diciendo que se iba a la casa y que dormía a las 7 de la tarde y que miraba películas, no sé qué es lo que decía este hombre, es por lo menos una irresponsabilidad. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.